¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nazan consigue evitar la ocasión de peligro con un gran toque! ¡Bien hecho, Nathan! ¡Jajaja! ¡Han evitado un tercer gol por los pelos! ¡Atención! ¿Qué está pasando ahora? ¡Nazan se agarra la pierna! ¡Nazan! Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien, Nathan? ¡Oh, no! Espero que no sea nada grave. Me parece que esa lesión le va a impedir seguir jugando. ¡Oh, no! Vaya, esto le pasa por lucirse. Con esto, la derrota de Inazuma a Japón es prácticamente un hecho. ¡Nazan! No es nada, solo me he torcido un poco la pierna. Ha sido culpa mía por no poder parar sus tiros. De todas maneras, Todd, ahora te toca a ti. ¿Cómo que es? ¡Que tú eres el único que nos queda! ¡Voy! Todd se une a la defensa del Inazuma Japón, sustituyendo a Nathan mientras que el defensa Archer sube al centro del campo. Chicos, confío en vosotros. ¡No dejaré que el esfuerzo de Nathan haya sido en vano! ¡Muy bien! ¡Leone! ¡Los emperadores le han hecho llegar el balón a su delantero! ¿Y ahora qué hago? ¡Las manos infinitas no pueden pararlo! ¡Pero si empleo la mano diabólica! ¡Y vuelve a fallar entonces! ¿De qué tienes miedo? Si uno da todo lo que tiene, no pasa nada porque falle. ¿Que si uno da todo lo que tiene, no pasa nada por fallar? ¡Llamarada infernal! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Mano diabólica! ¡Llamarada infernal! ¡Lo ha parado! ¡Darren la chance detiene el increíble tiro de Leone! ¡Lo ha parado! ¡Suena el pitido del árbitro! Así termina el primer tiempo con una ventaja de dos goles para los emperadores. ¡Lo conseguiste! ¡Ha sido alucinante! ¡Por fin lo has logrado! ¡Has hecho que funcione, eh! ¡Ya tienes tu propia super técnica! ¡Sí! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Y muchas gracias a ti también, Archer! Solo pensé lo que hubiera dicho el capitán si estuviera aquí. ¡Sí, tienes razón! ¡Bueno, chicos, y ahora en el segundo tiempo a marcar! ¡Sí! ¡Sí! Hay que ver cómo se emocionan esos por haber parado un tiro de nada. Genial, ¿no? ¡Sí! ¡Con esto sí que podrán jugar de igual a igual! ¡Ha sido capaz de sacar adelante esa super técnica con toda esa presión encima! ¡Tiago! ¿Eh? ¡Adelante! ¡O sea que en este tiempo... ¡Eso es! ¡Yo tenía yo ganas! ¡El segundo tiempo del partido está a punto de empezar! ¡El marcador está 2-0 a favor de los emperadores! ¡¿Será capaz, Inazuma Japón, de romper la defensa del equipo argentino y darle la vuelta al partido?! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Pero si han lanzado el balón directamente al campo de Inazuma Japón! ¿Qué significa esto? ¡Venga! ¡Vamos a ver de qué sois capaces! ¡Se está riendo de nosotros! ¡Harley! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Qué clase de formación es esa? ¡Esa es la super táctica de los emperadores! ¡La trampa andina! ¿Esa es la trampa andina? ¡Ja, ja, ja! ¡Austin! ¡Xavier! ¡Así no puede pasarle a nadie! ¡No me puedo librar de ellos! ¡Axel avanza driblando a sus rivales! ¡Consigue mantener el balón, pero no moverse hacia donde quiere! ¡Axel! ¿Eh? ¡Así no hay quien se le acerque! ¡Vamos, Axel! ¡Axel consigue salir! ¡Bien! ¡Ah! ¡Dormellino! ¡De fuego! ¡Ah! ¡Muro de hierro! ¡Pero su tiro va directo hacia Tiago! Vaya, justo hacia mí. ¡Qué pena! ¿No te parece? ¡A ver si la próxima vez lo hacéis mejor! ¡Pues prueba conmigo! ¡Esta vez Kevin consigue salir! ¡Pero una vez más acaba delante de Tiago! ¡Oh! 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 Los emperadores dejan que el delantero se mueva! Pero lo llevan para que acabe justo delante de Tiago. Como ese insecto que obliga a las hormigas a caer en su trampa de arena. ¡Austin se mete en el centro del círculo! Y una vez que salen de la trampa de arena, se encuentran con Tiago. ¡Remate! ¡El tigre! Da igual cómo tiren. Tiago siempre les parará. ¡Muro de hierro! Esa es la táctica defensiva de la que los emperadores se sienten tan orgullosos. La trampa andina. ¡Ah! 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 Da igual cuánto ataquemos. Porque Tiago nos está deteniendo todo el rato. ¿Qué haría si estuvieras aquí, Jude? ¡Ah! ¡Ah! Así está claro que vamos a perder el partido. Si Mark estuviera aquí en este momento... ¿Seguro que esto es lo mejor para ellos? Sí. Hasta ahora Inazuma Japón ha ido mejorando porque tenía a Jude para pensar sus estrategias y a Mark para ser el apoyo emocional de todos. Pero eso ha llevado al equipo a depender únicamente de ellos dos. Puede que con Mark y Jude aquí consiguieran ganar este partido, pero... Inazuma Japón nunca podrá llegar a la cima del mundial. A menos que usen su propio talento para superar esta situación y así romper esa super táctica invencible. ¡Ah! Inazuma no deja de atacar, pero no consigue poner en peligro la portería de los emperadores. Lo siento por Mark, pero su equipo no tiene nada que hacer. Sabía que esto era imposible. Mira que pensar que podíamos ganar sin el capitán. ¿Eh? ¿Pero qué os pasa, chicos? ¿Eh? ¿Eh? Camelia... ¡El partido todavía no ha acabado! ¡No puede ser que ya os hayáis rendido! ¡Pero es que no podemos romper su defensa y... ¿Y qué más da eso? ¡No rendirse nunca, jamás! ¡Pase lo que pase! ¿No es así como siempre juega el Inazuma? ¿Eh? ¿Qué está haciendo Kami? ¡No es así como ganasteis la fase de clasificación, no como vencisteis a los Knights of Queen! ¡Por favor! ¡Tenéis que volver a levantaros y seguir luchando! ¡Es verdad! ¡Kami tiene mucha razón! ¡Chicos! ¡Seguid jugando como lo hace el Inazuma Japón hasta el final! Silvia... ...Telia... No rendirnos nunca, pase lo que pase. Así es como hemos llegado hasta aquí. ¡Mmm! ¡Oye, Xavier! ¡Deja que nosotros nos ocupemos de esto! ¿Quién? ¿Vosotros? ¡Vamos a ver! ¡La cuestión es tirar desde un sitio al que no pueda llegar, Tiago! ¿No es así? ¡Claro! ¡Axel y los demás esperad allí, por favor! ¡Esperad hasta que llevemos el balón hasta allí! ¿Llevar el balón allí? ¡A ver, chicos! ¡Que esta super táctica no se puede romper así por las buenas! Y además, si vosotros subís a atacar, entonces abriréis un hueco en la defensa y nos pueden pillar a la contra. ¡No os preocupéis! ¡Yo defenderé la portería! ¡Darren! ¡Mmm! 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 ¡Está bien! ¡Probaremos vuestro plan! ¡Mmm! 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 ¡Estás cayendo hacia el centro! ¡Más a la derecha, Scotty! Es imposible pararle ¡Venga, Scotty, tú puedes! ¡Sí, a la derecha! ¡Venga! ¡Por allí! ¡Qué iluso eres! ¡Scotty! Buen trabajo, Scotty Tengo que conseguirlo Llevaré el balón hasta Axel y los demás Es increíble ¡Nos daré el balón! ¡Dos! ¡Ya lo tiene! ¡No me ganaréis! ¡A la derecha! ¡Más a la derecha! ¡Más hacia adentro! ¡Estás cayendo al centro! ¡No, alto, para! ¡No puedo meterme ahí! ¡Vamos, Scotty! ¡Sigue así! ¡A la derecha! ¡Vamos a la derecha! Ya eres mía ¡He dicho que lo llevo yo! ¡Axel! ¡Adelante, Axel! ¡Austin! ¡Nuestra super técnica! ¡No dejaremos que el balón que nos han traído ¡No sirva para nada! ¡Fuego total! ¡Déjame a mí, Tiago! ¡Pillón de manos! ¡No! 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 ¡Ha entrado! ¡Inazuma Japón ha marcado un gol rompiendo el récord de imbatibilidad de los emperadores ya que han encajado su primer gol! ¡Es una locura! ¡Han conseguido romper nuestra super táctica! Así que fuego total. Parece que por fin la han terminado. No me lo puedo creer. Han sido capaces de reventar la super táctica. Xavier, Axel, ¿habéis visto? ¡Lo hemos conseguido! Sí. Ahora que esa super táctica ya no es problema para nosotros, podemos ganar el partido. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos a darle la vuelta a esto! ¡Sí! ¡Y suena el pitido final! ¡Los emperadores consiguen una victoria ajustada 2 a 1! ¡No es justo! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Hemos perdido! ¡Chicos! ¡¿Eh?! ¡Capitán! ¿Eh? ¿Raid Ark? Sí. Así que fue eso. Lo siento mucho, Mark. No hemos ganado. Pero, chicos... ¡Venga, animaos! Eso no significa que no podamos llegar a la fase final del torneo, ¿verdad, Jod? Puede que hayamos perdido un partido, pero si ganamos todos los que nos quedan, podremos clasificarnos. ¿Eh? ¡Es verdad! ¡Si ganamos todos los demás! ¡Claro! Pero hay algo más importante. Vuestro fuego total ha sido impresionante. ¡Gracias! Y Darren... ¿Sí? ¡Lo conseguiste! Por fin has podido terminar la mano diabólica. ¡Sí! ¿Y vosotros tres, Todd, Jack y Scotty? ¿Qué puedo decir? ¡Habéis logrado romper su super táctica! ¡Es genial! ¡Todo ha sido gracias a Camelia! ¿A Cammy? ¡Nos recordó durante el partido que nosotros nunca nos damos por vencidos, pase lo que pase! ¿Eh? Así que eso es lo que hacía. ¿Qué está haciendo Cammy? ¡Oh, no! ¡Qué corte! Pero si yo solo... Eso era de esperar de una gerente de Linazuma. ¡Oh! Por favor, Mark. A partir de mañana a entrenar a tope para que podamos ganar el resto de los partidos. ¡Sí! Parece que este equipo puede luchar. Una victoria sabe mejor si antes se ha conocido la derrota. ¿No te parece, Percy? Sin duda. Con que así es Inazuma Japón, ¿eh? Ya estoy deseando jugar contra ellos. Nos estamos preparando para el siguiente partido. Y Paolo y sus compañeros también lo están dando todo en su partido contra Inglaterra. Pero de repente, Cammy... En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, el secreto de Cammy. ¡Esto es Fútbol al Rojo Vivo! ¡No! 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 Mi corazón no aguanta más. Te lo tengo que decir. Lo que me hace sentir ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar. Voy a estallar. Voy a estallar. Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti. No sabes qué decir. ¡Bien! Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer. Y si te animo en un partido, ni aún así te fijas en mí. Esto no puede seguir así. Ya me he cansado de esperarte. ¡Oh! ¡Anímate y sácame a bailar! ¡No puedo más! Estos son los días de nuestra juventud. Los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor. ¡No puedo más! Ya. ¡No puedo más! ¡PM! ¡Nos hablamos conAPPAS! ¡AM! ¡Sal a ti,rettin Padre! ¡Qué,ำ parte. Muy mal, comrade! ¡Ay,줄 eines!